con el clima, la situación meteorológica de la provincia de Buenos Aires, en este caso para la zona de Patagones. Durante la madrugada y mañana del próximo domingo, se espera que el área en amarillo sea afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora, y también ráfagas que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. Como ustedes pueden apreciar, en el mapita que está aquí en pantalla, esto corresponde también, o alcanza, a nuestra comarca. Repito, esto ocurriría entre la madrugada de hoy y la mañana del domingo, con vientos que irán entre los 40 y 50 kilómetros, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, de acuerdo a lo que ha dado a conocer Defensa Civil y la Municipalidad del Partido de Patagones. Gracias. 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 Gracias.